Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un canal de Experimentos Caseros. Hoy vamos a aprender a hacer luz negra o ultravioleta simplemente con el móvil. Y para ello necesitamos un poquito de celo, un rotulador azul permanente y un móvil con flash. Muchos de vosotros nos habéis preguntado si había alguna manera de hacer luz ultravioleta casera para no tener que comprar estas caras bombillas. Así que os vamos a presentar una manera muy muy sencilla para fabricarlo con un poquito de celo. Simplemente tenemos que ir colocando un cachito de celo en el flash del móvil y lo pintamos con el rotulador permanente. Colocamos otro trocito y lo pintamos. Y así hasta 5 veces. Y ya lo tendríamos listo. Hemos preparado aquí unos cuantos dibujos con fluorescentes para comprobar a ver que tal funciona nuestra luz negra. ¡Gracias! 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 Pero, ¿cómo es posible esto? Para entenderlo hay que explicar que la luz visible lo que recibe nuestro ojo es una gama de colores similar a la que vemos en el arco iris. Que por debajo de esta que son los rojos están los infrarrojos y por encima de los violetas están los ultravioletas. Al colocar las 5 capas de tinta azul lo que estamos haciendo es bloquear el paso de los colores del rojo hasta el azul. Dejando pasar los violetas y un poquito de luz invisible que son los ultravioletas. Y así es como conseguimos que objetos o sustancias fluorescentes como por ejemplo estos de aquí brillen con la luz del móvil. Bueno y esperamos que os haya gustado y que lo hagáis en casa porque es un experimento bastante chulo. Sobre todo no os olvidéis que si hacéis fotos con la luz negra no olvidéis mandarlas a nuestras redes sociales. Y ya sabéis, dadle a like, favoritos, síguenos en nuestras redes sociales facebook.com barra experimentos caseros, twitter.com barra epscaseros e instagram.com barra epscaseros barra baja. Y además no te pierdas nada. Tampoco te olvides de seguir mi canal de Minecraft, MyDecraft. Y en nuestro otro canal para los más pequeñitos de la casa, epscaseros que es. Y no nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hoy vamos a aprender a hacer... Luz negra o ultravioleta. ¡Joder! Me la doblenta muy igual. ¡Móvil! Y además no te pierdas nada. ¡No te pierdas nada! 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 Gracias por ver el video.